Si eres conductor particular y estás interesado en hacerte con un coche de renting, que sepas que la documentación genérica que cualquier compañía te va a solicitar será el DNI, las dos últimas nóminas, la última declaración de la renta y un justificante que demuestre que eres el titular de la cuenta corriente asociada. Con esta documentación se podrá identificar la relación entre tu salario y el porcentaje que vas a destinar a la cuota de renting. Es importante que esta cuota no sea superior a un 20-25% de la nómina. Mediante la declaración de la renta se analizará tu situación patrimonial y tus ingresos anuales. Si eres autónomo deberás presentar la última declaración de la renta, la declaración censal, de empresario o profesional. También el IVA del último año, si tienes obligación de declararlo, así como los IVAs presentados del año actual. Por último, el justificante de titularidad del banco recibo bancario. La documentación necesaria para empresarios interesados en un vehículo o flota será el CIF de la empresa, el justificante de titularidad del banco, el impuesto de sociedades del último año, la escritura de constitución de poderes y el balance o cierre actualizado, además de los IVAs, a imagen y semejanza de lo explicado anteriormente en el apartado de autónomos.